Santo, todavía hay una gran cantidad de argentinos varados en el mundo. Así es. Nos llamamos Florencia López Arrot, está en España, en esa situación. ¿Te ha gustado? Buenas noches, señora. ¿Qué tal, Santo? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenas noches. Bien. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está ahí? Bueno, la realidad es que yo vine a ver a mi hija, que por temas de pandemia durante dos años largos no pude venir a España. Y bueno, me fui, vine para España en junio. Y bueno, cuando tenía que volver a la Argentina, tres horas antes de subirme al avión, con PCR y todo, valijas, todo listo, cancelaron el vuelo y hasta el día de hoy no tengo fecha probable de regreso. Cancelaron el vuelo porque justo aquí en la Argentina se determinó que se cerraba y ahora se abrió y hay cupos. ¿Tiene alguna posibilidad de volver? No, la realidad es que, bueno, supuestamente lo de los cupos y toda la situación corría para las personas que viajaban a partir del primero de julio, bueno, que era el nuevo decreto. Y la realidad es que no. Los cupos que hay, por lo visto, siguen siendo insuficientes. Las listas de espera, por lo menos yo tengo pasaje con Iberia, y no es un problema de Iberia, pero las listas de espera directamente ya se cancelaron. O sea, no hay posibilidad de lista de espera porque los vuelos ya están totalmente tomados. ¿Usted no tiene fecha cierta de poder regresar? No, no tengo fecha cierta de poder regresar. ¿Está con algunos otros argentinos que le han contado situaciones puntuales, algún extrema que haya allí que necesita volver con urgencia? No, yo me dirigí, de profesión soy trabajadora social, entonces me dediqué a ser trabajadora social en mi contexto, y me dirigí al consulado a ver qué respuesta daba el consulado argentino en Barcelona. Y la realidad es que, bueno, ahí en la puerta había varios argentinos en la misma situación. En el consulado directamente decidieron no atender al público. Es un consulado que queda en un primer piso, entonces te frena una persona de seguridad, un catalán, muy contenedor, y nos explica que el consulado decidió no atender al público, y nos entregaba a cada uno de los argentinos que íbamos ahí, tres hojitas fotocopiadas, que son estas, que, bueno, son albergues sociales, comedores sociales y duchas sociales. Increíble, ¿no? Señora Florencia López Obrador, le agradezco su gentileza, y esperemos que se pueda solucionar pronto y pueda usted regresar, como merece. Bueno, bárbaro, muchas gracias.